Por algo es maestro Pausa Reyes, ya tuve varios terapeutas, dicen nada más no canses tanto el brazo. Algunas veces la raja es tan idiota, porque creen los intereses que le dan. No hizo monedota, oí me tope contar, que se decía llamar yo nada, de momento me quiso batallar, y eso vibra a mí, que no era más que otro animal. Estoy impresionado, ahorita me voy a cansar del brazo y me voy a ir a dormir, a dormir. Vamos a hacer un collage para no terminar mucho ahí. Pausa, no te vayas a abusar, porque sí, que no te vayas a abusar. Yo creo en mi nacionalidad. Yo creo en mi nacionalidad. Si yo pensé a respeto, uno ve que trae sus guaraches de llanta. Yo ya mejor me despedo, no sea que se me vayan a explotar, y a algún modo mejor aquí el salto le pueda quedar. Mejor sigan vistiendo sus garros rabachas, se van a verse al espejo, no olviden llevarse sus pantos de manda. Mejor que eso no es un pecado, pero... Ay, me agarraron el contexto. Mejor sigan vistiendo sus garros rabachas, se van a verse al espejo, no olviden. Comprar el paño del periódico del mayo. Yo creo en mi nacionalidad, y no sé por qué será. Que los muros con su odio quieren matar Sus inicios y ancestros ellos quieren Detecar Mejor sigan vistiendo sus libros a la bacha Pero al mes que les pego no olvide Quintarse Sus cuartos de manta Y bueno, aquí se supone Es donde tenemos que hacer Pantos de manta, baraches de llanta Mejor sigan vistiendo Sus barras a la bacha Se volvencia al espejo No olviden curarse Sus patas parteadas Mejor sigan vistiendo sus carras a la bacha Pero al mes que les pego no olviden Quítarse Sus guaraches de llanta Sus guaraches de llanta Mejor sigan vistiendo sus carras a la bacha Y al verse al espejo no olviden tumbarse Sus patos de manta Y sus guaraches de llanta Y cubrirse en sus patos de llanta Y cubrirse en sus patos parteadas Gracias.